hey que tal en este vídeo le voy a hablar cómo instalar el viejo facebook a tu teléfono dispositivo iphone corriendo en ios con ios 9.1 sin jailbreak sin necesidad de bajar messenger tú sabes que ustedes saben que facebook el nuevo facebook tiene una aplicación extra que para el mensaje y otra que el facebook soy yo lo ventana de nuevo facebook que nada más tiene todo instalado tiene el mensaje adentro de la aplicación sin necesidad de bajar el messenger eso así se van a tener que economizar espacios un teléfono o que aquí vamos le voy a dejar el link debajo del vídeo le damos al botón verde que van ven ahí automáticamente le va a salir un letrero diciendo instalar le dan a instalar salimos como pueden ver en la parte de la esquina de abajo mano derecha se está instalando ok volvemos cuando se instale la aplicación ok despidió a más ojo jazuda lo facebook without the messenger apps so you know has to have to you know to application for you phone so i got the link below down below the video so like the video so you can you know can put the pueden poner su email normalmente pero si entran a la aplicación y no y no le entran le sale un letrero grande diciendo que no es confiable la aplicación simplemente van a settings para general general go all the way back van a profa van a profa que está aquí y le dan al primer link que le va a salir arriba no a ese porque es otra aplicación que tengo ahí a otro que le va a salir arriba da si le sale el vídeo si le sale el letrero la aplicación le dan al botar al link azul le dan a touch un botón le va a salir como rojo le dan a atrás y después van a tener acceso a facebook acceso a su facebook sin tener la aplicación extra de mensaje ocupando espacio que tú no necesita para tu teléfono como podemos ver vamos vamos a mensaje soy yo que tiene la misma aplicación de tirar mensaje sin necesidad de bajar la otra de messenger es el nuevo como le digo ok amigas y amigos no olviden darle like al vídeo manita arriba y a suscribirse para ver más vídeos hasta la próxima